Mi nombre es Patricia Ramos Soy Fátima Garro Mi nombre es Pablo Soto Mi nombre es Lilia Raffo Soy Marisa Mercabú Hola, soy Patricia Casiva Soy Miguel Sánchez Soy Marta Arellana Hola, mi nombre es Mayra Villafaña Mi nombre es María José Aguay Voy a participar con mucho gusto en este proyecto departamental aportando sobre educación. Esta es una unión ciudadana para que trabajemos todos en conjunto. Te represento al grupo de emprendedores turísticos privados del sector. Soy estudiante, música y emprendedora. Soy médica, trabajo y vivo en San Martín. Quiero invitarlos a todos los sanmartinianos a que sean parte de este plan estratégico San Martín. Porque este plan lo construimos entre todos. Quellos!